Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. No hay nadie, coge garaje, ven por c***a. Tiene no del ángulo alguien. ¿Habrá aquí, tío? ¿Qué ángulo? Ya, lo para abrir. Ahí es Bozzi. Espera, tira el tron. No me engaño. Ya, que mal me ha visto. Si no hay nada, no has roto, no he visto nada. Vale, hay alguien. Yo tengo un dron ahí dentro. No tengo que ir. Tengo un dron de Mewel, si lo vemos le tiro juegos y entramos a todo. Pero está en garaje, no hay nadie. Ahí está. Le han roto el dron justo dentro. Le han roto el dron. No hay nadie, no hay nadie en garaje, chicos. Ah, a tope, venga. Si subís hay uno ahí. Hay uno ahí en uno, eh. Los plotas. Nico. ¿Lo tienes que ver? No me está viendo. No, no, no. Bueno, se ha movido. Lo he tocado, lo he tocado. No, no. No, no. Soy yo. Ven, ven, ven. Creo que está ahí ninguno abajo, tío. De garaje. Tengo fuegos, cuando lo veáis, claro. Para meteros. ¿Uno muerto? No, es que esto le puse a B. Ya, ya, lo puse. Ya, ya, lo puse. Llave reconstrucción está en punto, Llave. Está en punto. Me da miedo el mozi, eh. Del C4. O sea, no puedo plantar. Lo ha tirado, ya, lo ha tirado. ¿Planto? Sí, sí. Espera, yo tiro fuegos. Gober, gober, gober. Maverick. Por detrás, por detrás, mozi. Buena. Ya había estado en roja. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo el don de ganas, tío. No. Te sale mi huel. Perfecto. Ay, me pillo. Espérate, juega a tiempo. Está ahí, de pie. Puede defusar sin que lo vea. Cuidado con eso, eh. Sí, pero todavía te paso yo. No, no. Aún no defusa, aún no defusa. Defusando. Buenísimo. Dos veces, tío. Tienen el escudo de... Si coges ventana sola, te llevas a uno, eh. ¿Habéis bicheado ya? Bocicheta, sí. No, aún no. Bicheamos. Avisadme cuando... Buah, ahí está soft, eh. Si decís dónde está más o menos el de garaje, lo sacamos. Porra, perdón. Espérate que lo rompo. Alguien vea el de garaje, para que tire fueguillos. Muerte, muerte el de garaje. Madre mía. Perfecto. Proto escudo. La había tocado. Eh, está sonrallado al plantar. El mochi está abajo, eh. En chaquetas. Vale. Vale, pero es plantar frontal, eh. Espera, Prector, te cubro abajo. ¿Cubre esto abajo? Joder. Yo corto con fuegos. Yo estoy bajo de garaje. El pulse muy tocado, eh. Hostia, entró. Cuidao, 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 cuidao. De locos, tío. De locos. De locos. Esta partida es de locos. Estás nipeando al CAI seguro. Dios, qué rato. Qué feo. Me parece que el español no me conozca, eh. Yo creo que lo voy a matar solo por eso. ¿Qué pasa? Creo que algo. Mira, tú me vas a streamer nipping, no sé quién eres. ¿Cómo? Muerto. ¿Quién te crees que eres? Oye, estás off esto de... Me pegas... Ponnos un 0 en la hatch, así ya podremos abrirme igual. Tienen cajito. Estoy en ruina, tío. El Moshi en pasillo de cocina sin cuenta. No me voy a asomar. ¿Has conseguido quitar la garrilla? No. Si me haces un soft ping cuando estoy quieto, lo exploto, eh. ¿Es hora? Vale. Déjame la cámara ahí. Ahora... No, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Te digo... Ahora sí, ahora sí. Se movió corriendo, joder. Pase que me escuchó y rompió la cama. Estoy limpiendo arriba. Vale. Vale. Quizás este Moshi. No sé para dónde se ha ido. Me te acaban de romper los 3-0, tío. Los 3-0 es una basura, tío. Pues... Voy a abrir la de... A ver si puedo la de... Cuando hay un halero del averno... No, no, no. Abierta hatch de azul. Voy a abrir... A ver si la hatch de VAR está. ¡Joder! Dale, dale, aprieta. Buenísimo. A ver si puedo abrir la hatch. Perfecto. Vale. ¿Por dónde pusheamos, chicos? Pues yo estoy en túnel, pero no puedo ir. Uno que vaya por escalatorín y yo voy por escalatorín. Así que hay que plantar el... En la Umba que está en metros. Vale. Yo estoy en la hatch. Cuando me digáis me tiro y voy para allá. Vale, estoy en la hatch. Pues mira el dron. Sora. Muerto a full. Se ha ido para atrás. Es mazo. Mío, este con tío tiene dron. Eh... Pues estoy a ver si eso no me da info, pero no me gana. Detrás de las cajas. Sora, eh. Joder. Puchale, puchale. Mira. Joder. Muerto caído. Me ha volado la cabeza. Detrás de barra. Lesión. ¿Veis algo del otro? De... No lo sé. No lo sé. Muerto Mothin. Muerto el otro. Venga, va. Vámonos ahí, Nico. Qué carrito. Se me había olvidado que teníais. Hostia. Yo te corto, Nico. La puerta. Voy a reconforzar aquí porque es que si no... Está haciendo huge... Me cago en la puta. Pues ya sé que está haciendo huge... Joder. Es que faltan refuerzos. Ojo, Nico. En construo. Qué prefire más rico me acabo de comer en construcción. Muerta. ¿Cómo colocas el escudo en la primera? Nunca me sale en la primera. Guay, ven. Ponerlo muchas veces. Se han matado entre ellos. Un poco... No sé. ¿Has visto un drone Nico en esa puerta doble? IQ en construcción. C4. C4, ready. Está más o menos en ping. Mierda, no me deja pinguear. Tío. Qué buena, Nico. ¿Era IQ? Vaya carro le estamos pegando al huge. No, y a mí, cabrones. Pues sí. Estamos Nico y yo haciendo la partida. No. Ganaron tú y Nico. Y Predictor. Cuatro asistencias. Vale, con la Cruz Roja, ¿no? No me ojo, tío. Cuatro, cuatro. ¿Aló? Buenos días. Fua, tío. ¿Pero qué? ¿Por qué hubiese cuidado primero Nico? Con la mascarilla. Ahí tiene que ser, niño. Qué hobby, tío. Buen guapísimo. A ver, vamos a ver. A ti también. Tío. Tío. Hai. Tío. 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 ¡Gracias!